Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión, un programa navideño que les va a encantar. Tenemos con nosotros una invitada tan linda, tan especial, Sachiel López, desde México. Hola queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Pues de verdad va a ser un honor que nos sintonicen este próximo martes 8 de la noche en el programa Compartiendo la Visión con Elaine. Y bueno, tenemos sorpresas extraordinarias en la música de Sachiel López, palabra de Dios, así que no te lo puedes perder, no lo olvides, próximo martes 8 de la noche. No te lo pierdas, nos vemos ahí. Dios les bendiga. ¡Gracias!